bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano de coinbase con la cual vas a poder ganar criptomonedas totalmente gratis únicamente por aprender sobre sus distintos protocolos esta opción es francamente muy interesante sobre todo si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas aunque si también eres un usuario más avanzado la puedes aprovechar perfectamente pero especialmente si eres nuevo te puede servir muchísimo porque además de aprender sobre distintos protocolos también te vas a llevar estas pequeñas fracciones sobre distintas cripto monedas que además podrás intercambiar por bitcoin por ethereum o por cualquier otra cripto moneda sin ningún tipo de problema también si no tienes mucho dinero para empezar a invertir en cripto monedas y demás estas opciones son realmente muy interesantes porque es dinero totalmente gratis únicamente por un poquito de tu tiempo y un poquito de tu atención como sabrás actualmente estamos en un mercado bajista el interés general por las cripto monedas también es bajista pero bajo mi punto de vista y también mi experiencia considero que estos momentos y este tipo de oportunidades como la que estamos compartiendo hoy son las que te van a dar en un futuro conocimiento algo muy importante y sobre todo también capital de forma totalmente gratis que se puede llegar a revalorizar muchísimo en el tiempo como siempre todo esto requiere de un poco de tiempo y también de un poco de esfuerzo es por ello que sí que te recomendaría que apagues netflix que dejes de ver vídeos en youtube o dejes de perder tiempo con lo que suelas hacer y dediques un poquito de tiempo a este tipo de oportunidades sobre todo a aprender y a ir acumulando criptos que te vayan dando de forma totalmente gratis recuerda que las puedes cambiar por bitcoin por ethereum o por la moneda que tú prefieras y bien no me enrollo más vamos a la página de coinbase yo tengo mi cuenta iniciada aquí dentro podemos ver algunas de las criptomonedas que tengo en mi balance y para crear una cuenta realmente es súper sencillo abajo tendrás un enlace en la descripción del vídeo con el cual además por realizar tu primera compra de 100 euros o más te van a dar 10 euros totalmente gratis en bitcoin es una oportunidad extra que también te animo a que aproveches de todos modos y para complementar la información de este vídeo recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de coinbase en el cual está todo esto de forma explicada y también tienes diferentes comprobantes de pago de distintas criptomonedas que nos han ido regalando en estas opciones de learn and earn también te animo a que nos sigas en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo ya que por allí siempre algún miembro de la comunidad nos va informando cuando salen estas nuevas oportunidades para llevarnos criptomonedas de forma totalmente gratis constantemente están listando nuevas criptos y constantemente nos están dando dinero totalmente gratis prácticamente gratis para acceder a la opción de ganar las recompensas lo tenemos aquí directamente recompensas por aprender tenemos realmente muchas más opciones como por ejemplo los nfts aquí tenemos para ganar intereses con staking de distintas criptomonedas por ejemplo tenemos aquí solana un 4% tenemos aquí eternity time golden etcétera tenemos distintas criptomonedas pero en este caso no quiero hacer un vídeo demasiado largo así que nos vamos a centrar directamente en la opción que nos interesa que es la de recompensas por aprender todo esto lo puedes hacer también desde la propia aplicación que tienes disponible tanto para android como para ellos pero a mí personalmente me gusta trabajar estas plataformas directamente desde el navegador con el ordenador bien tenemos actualmente tres criptomonedas las cuales nos podemos llevar tres dólares en cada una de ellas es decir un total de nueve dólares totalmente gratis únicamente por aprender sobre ellas vamos a empezar por la primera que es la de project galaxy la tenemos aquí y directamente le damos a esta opción de iniciar lección automáticamente nos inicia esta especie de stories es muy parecido a las historias de instagram las cuales nos van indicando cómo funciona este protocolo y demás la verdad es que ni siquiera debemos leerlas ni entenderlas ni absolutamente nada si es un proyecto que te interesa porque realmente sientes curiosidad por él te animo a que lo leas que lo entiendas y que por lo menos aprendas algo pero en el caso de que no te importe absolutamente nada el proyecto y quieras únicamente llevarte las recompensas no hay ningún tipo de problema porque puedes avanzar como estás viendo avanzas directamente todas las historias te lleva directamente a el cuestionario tenemos aquí la pregunta y las cuatro respuestas y es que ni siquiera debes saber cuál es la respuesta adecuada ya que si por ejemplo vamos a intentar responder mal nos dice que algo fue mal porque hemos respondido de forma incorrecta como estábamos intentando nos deja responder todas las veces que nosotros queramos esta era la respuesta correcta la de los nfts pero en el caso de que ni siquiera estés prestando atención como acabas de ver puedes darle todas las veces que necesites nos acaban de dar un dólar en la criptomoneda gal vamos a pasar a la siguiente elección y es exactamente igual tenemos aquí las historias en este caso para no hacer el vídeo demasiado largo las vamos a pasar directamente y ya tenemos aquí el cuestionario esta respuesta vale no he leído absolutamente nada le vamos a dar que es para aplicaciones algo ha ido mal no pasa nada vamos a dar que es para la comunidad y en este caso es correcto y le vamos a dar a la siguiente elección como puedes ver no necesitas aprender absolutamente nada esto ya es opcional si realmente te interesa o no te interesa y tenemos el último cuestionario le vamos a dar a staking y ya tenemos el tercer dólar agregado a nuestro balance le damos a continuar y ya lo tenemos listo aquí tenemos que podríamos ir a visitar la página web del proyecto también tenemos las redes sociales etcétera más información le damos a hecho y ahora si vamos a nuestro balance en activos aquí dentro vamos a tener nuestras criptomonedas de gal que hemos ganado totalmente gratis como puedes ver ya ha subido mi balance teníamos unos 19 dólares aproximadamente vale y aquí tenemos la criptomoneda gal los tres dólares que nos han dado completamente gratis si quisiéramos venderlos tenemos esta opción directamente lo que pasa es que desde coinbase va a ser un poquito más caro por lo tanto para venderlos sí que es recomendable utilizar coinbase pero si no sabes cómo hacerlo te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo explicado súper detalladamente y de todos modos si tienes cualquier tipo de duda recuerda que en los comentarios del vídeo o también en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo para ganar las distintas recompensas que quedan todavía es igual de sencillo tan sólo debes venir a esta opción de recompensas por aprender clicar la siguiente y hacer exactamente lo mismo poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te animo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido acabamos de regresar de nuestro viaje por asia estamos ya en los estudios centrales de satoshi factory la verdad es que tenía ganas de llegar a mi laboratorio para poder seguir estudiando aprendiendo creando contenido y compartiéndolo con toda la comunidad así que en los próximos días y semanas vamos a estar subiendo muchísimo material porque sinceramente es algo que me encanta hacer y que realmente tenía muchas ganas de poder hacer con soltura y con la libertad que me ofrece mi pequeño estudio así que nada espero que tengas un excelente día muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao y